www.feyyaz.com ¿Queda el carro? No, el pas que llega no importa. No, el pas que llega no importa. Acá de la Coahuila. Un rato más salimos a darle en busca del berberisco. Continuamos buscando el chivo. Ya se paró, güey. Ya se paró el pinche chivote, güey. Ya se movió. Aquí está grandote, Álvaro. Listo, bueno. Ya se movió. 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 En busca del chivo. Vamos sobre el de 40. La palmita se quita muy verde Con una palma pegada Con una palmita verde Ahí abajo la palmita Ahí arriba para que le marques la distancia A la loma de allá Ahí arriba para que le marques la distancia Si se pudo No se en que momento se me ocurrió Preparme aquí en serio No veo por donde voy a bajar Ve nada más que vista tan chingona Si Si Listo Pues ya es sábado y vamos a buscar el chivo del oso Vamos a agarrar vereda Para llegar a aquel cerro Ayer vimos unos Más o menos están a Tres kilómetros Hay que subir Si no es con un poco más Vamos a darle Pues aquí vamos sobre el arroyo Para llegar A la falda del cerro Que hay que subir Bastante Caminata La que nos espera el día de hoy Pues ahí vamos Tenemos que llegar Más o menos Aquí Ahí Aquí Gracias. 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 Ya no salió. Ahí está saliendo. Va para arriba. Es que aquí lo estoy grabando. No le tiro el otro. No le tiro el otro. Lo trae arriba del codillo. Ahí está ahogado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Si, hoy se va a echar Acá viene otro a la derecha Una cabra A la derecha ¿Qué? 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 Espérense que se levante Ya se paró Va bien tocado Ahí va Ahí va Ahí va ¡Suscríbete! 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 Ya cayó Ya cayó Eso me usó ¡Suscríbete! Está chiquito pero no hay pedo Es mío Mira, a lo mejor no se pudo haber dado. Estaban las piedras, estaba a distancia, aunque no muy grande, pero a lo mejor no se pudo haber dado. Y ya para no me lo batallaron. 330 metros. Eso, chido. Bien, mi oso. No, no más. Bien. Eso, chido. Un merecido lonche. Llegamos. Después de una buena caída. Llegamos. Llegamos. Ya. Un día, un mes de beso y un mes de beso. Uy, un mes de beso. Ya. Que te va a peñazar, que te hermano, porque te할as quedarte. Ya. Si quiere levantar. Oh, oh. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a aprovechar los lomitos del berberisco Lomo, lomito Pues ahora vamos de regreso Nos falta La buena bajadita ¡Qué experiencia la verdad! ¡Qué buena cacería nos hemos aventado! ¡Qué paisajes! ¡Gracias!